Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos seáis todos a este nuevo streaming, wow, nos lo vamos a pasar de puta madre Está sonando eso ahora, va a sonar aquí un eco un poco porque estoy haciendo cosas de escribir, así que es lo que tiene esto No puedo evitarlo, va a haber aquí un eco extraño de un ratillo Pero bueno, se arreglará en un momento, no os preocupéis, de que nada lo estamos arreglando En nada, en dos minutos, en tres minutos está arreglado No os preocupéis porque se arregla en nada, quizá incluso menos tiempo para arreglarlo Quizá sea incluso menos de dos minutos Igual hay, sabes, igual menos tiempo todavía Igual se arregla, sabes, bueno venga, vamos a jugar a este puto juego Amigos Este va a actuar y se meten cosas del PB Mmm, ya veremos Es que, no lo sé, no lo sé, no lo sé Prefiero mantener horario de persona decente, tío Pero si eso me he hecho una partida o dos, ya veremos, ya veremos Ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos Pon un tweet, ¿no? Le he puesto, he puesto un tweet increíble Top 3, Toneo Petanca Player Eh, tweets De los mejores tweets que se recuerdan Una cosa que quería deciros antes de que empiece esta partida Me ha hecho mucha gracia esta respuesta Dichable Con la mano en el corazón, pues está sonando el himno de mi nación Si no habéis escuchado esta canción, os la recomiendo Hoy es el único día del año en el que es legal escucharla No, hombre, no Ay, no sé cómo están las cosas del parche este He jugado, o sea, ayer subía a Diamante 3 Tuistefate lo han bufado y el arco, o sea, y el espadón lo han bajado Con lo que igual esto es un comienzo de puta madre Ayer subí a Diamante 3 y hoy he jugado por la mañana un par de partidas Han cambiado lo de salvajes, me he jugado las dos partidas y he dicho Va, voy a jugar salvajes con Y he perdido las dos octavo y he vuelto a bajar a Diamante 4 Así que aquí estamos Vosotros, ¿qué tal? Tú tenéis modos que no serás tú un hereje Vamos, no me jodas, compañero Que han cambiado, o sea, han cambiado todos los drops Un montonazo de cosas Han cambiado cómo funciona la pasta al principio Los cuesta más, mira esto Dan más ítems, lo cual quizás sea interesante jugar Hextech Que no lo sé Dan más ítems, dan personajes en vez de darte oro Dan, lo de la ayuda de Neko está metido Hay muchas cosas raras, tío Han cambiado algunas de las pasivas Un pelín, tampoco mucho Esto sigue siendo viable Los han desfeado estos dos, pero sigue siendo viable, creo Joder, vean Igual tenía que haberme esperado por si me dan pasta aquí Y no vendré el Twisted Fate Pero es que quería comprar estas dos cosas Porque creo que empezando con esto está bien empezar Intentar pillar esta mierda O sea, esto los han nerfeado Le han bajado a 5 daño de ataque a casa Y este le han bajado Le han subido al mana Antes era 50-65 Creo que es ese todo el cambio Y la Evelyn está nerfeada un poco Se va a generar más probable hacer un comeback Ya, pero también Esto, por ejemplo Como estás más tiempo con menos nivel Y te dan el doble de pasta Hacer hiperroll parece más fácil Entonces, tú fíjate esto Me acaban de dar 5 de pasta aquí En forma de 2 putos brawlers O puedo vender esto Puedo vender todo esto Ahora mismo me pongo en 10 de pasta O no lo sé Son 5 o 6 No, pero casi Y realmente con 2 personajes Con el Garen y el Darius Me da para terminarme lo demás Y podría vender el resto de cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Casi Me quedo en 10 de pasta Podría hacer intereses Vendo todo esto y hago intereses ahora mismo ¿Sabes? En los pollos Aunque no sé si está activado En los putos minions puedo hacer intereses Con esos dos bichos me los hago seguro Los minions Han cambiado un montón de cosas, tío Es que los salvajes me dan un asco No sé Esto creo que también está mejor Ítem Dinero Pues que no Que hago interés Pero vamos Pero 3 veces Creo que lo he hecho tarde Eh ¿Juego esta mierda? Fuera de coñas ¿Juego esta mierda? Me espero hasta el carusel Y si consigo Y si consigo una espátula lo fuerzo Y si no consigo una espátula Me como una mierda y ya está Vamos a intentarlo Pues la primera suscripción va a ser para ti, chato Gato Nihard Agradecido, caballero Un gesto noble por tu parte Mira esto Dos ítems completos Está sin pasta Yo tengo un montón de dineros Está sin pasta y sin bichos Pero la anda más ítems Vale, la ventan la cabeza al principio Pero bueno, está bien Porque lo que quiero es Si sale espátula a pillarla E intento jugar esta mierda Es que tengo 4 Y creo que es muy fácil hiperrolear Ahora Incluso podría gastar pasta ahora Porque tengo 20 de oro Para gastar Cuando tú fíjate la cantidad de costos Uno que salen Podría manejar ahora Y subirnos ahora mismo un poco Pero Mejor antes O sea, cuando vaya a subir al 4 O sea, al 5 Es que dan mucha más pasta, tío Dan un montonazo más de pasta Sí, no es feo a la casa Denía a Kha'Zix Pero que da igual Sigue siendo buenos bichos Mira, este tío lo está haciendo Pero tiene ítems de mierda No va a hacer lo mismo No puede hacer el asesino y tal Lo malo que quita bichos de la pool Eso es problema También con lo de la ayuda de Neko Tienes más fácil El conseguir Eh, me saldrá O sea, el completar personajes Aunque gastarlo eso En un personaje de costo uno Es un poco una mierda Pero es lo que hay Pero está el tío sin dinero Ha roleado, entiendo Vendo a estos bichos Voy a tomar por culo Me pongo en 20 de pasta Sí, lo que quiero es perder vida Ahora mismo Es que le pondría uno a cada uno Pero si me sale un Kasadin En la pool Con espátula Me juego a que me salga En algún sitio de mierda Bueno, ahora vemos Ahora vemos qué hago Podría pillar knights ¿Sabes? En vez de hacer el animal Y gastar tanto Es que voy a perder mucha vida O sea, uno más de oro O pillo una popi ahora mismo Y me pongo con 4 knights ¿Sabes? Es un buen comienzo esto Más allá de Y estoy con 20 de pasta Que está bien Me voy a poner esto Iba a venderlos Pero creo que me merece Más la pena guardarme esto Aparte que me da espacio A jugar otras cosas Si quiero Por favor, espátula Una espátula Esto mereció la pena No hay espátula Pillo un arco Salen más espátulas De todas formas Creo en los ítems Arco rapid fire Creo que voy a seguir Voy a intentar jugar esta mierda Me apetece un montón Me tengo que guardar los knights Yo creo Para poder hacerme los golems Pero si no no creo que me lo haga Pero necesito algo de daño Bueno, puedo ir con el Casa de Con el rapid fire Y eso Si lo subo al 2A Estaría bastante bien Este señor Vale Let's go Ha gastado toda la puta pasta Este tío Está buscando lo mismo que yo Es lo malo Me voy a joder los putos picks ¿Ultea, ultea? No he ulteado, tío Let's go Poppy rapid fire Me va a hacer un montón de daño Además Este pavo me va a joder Me tiene que jugar knight Lo peor es que Acabo de meter ítems De mierda En el bicho este Ay Yo creo que merece La pena de todas formas Intentarlo Casa de ingaren Y vendo estas dos cosas Si no gano O puedo vender esto ya Mejor esto yo creo 40 de pasta Me llegan los goles con 50 de pasta ¿Cuándo hay meme verso? El 14 Bueno, el 14 no es meme verso Es la partida Es el one shot Pero vamos Bien, es lo mismo No, no se cura No, no se cura No se cura El Dorias Gata el Varus Este pavo, tío Do de please Que sigo vivo Vale Otro casa A ver Yo confío en que me hago esto Igual no Pero yo creo que me lo hago Al muerto que le den por culo Supongo Que se muera Si tiene que Que aguante Que tanquea ahí Vendo estos Y pillo rengar No, ¿para qué quiero un puto rengar? Lo que tengo que hacer es pillar estos Yo confío, tío Es que tengo varias rondas más Para gastar pasta Si quiero Sin llegar a subir al 5 Dame espátula, tío El pavo este Tiene los personajes ¿Dónde está el de gracia? Está en racha, ¿no? Pero tiene cero dinero Sabes Yo no estoy tan lejos De tener los personajes Y tengo un montón más de pasta Todo cuesta es uno, tú Vale Tú fíjate Puedo seguir roleando Por encima de 50 Hasta que me llegue el momento Señor maestro táctico Que sí, que este pavo me gana Pero Yo tengo muchísima más pasta que él O sea, que a la larga Creo que es mejor Lo que estoy haciendo yo Y tengo bastante vida de margen todavía Para seguir haciendo de animal Tengo 50 de pasta Es que no sé Es una locura esto Poder hacer esto así Tengo que gastar todo el dinero ahora Evelyn la voy a vender seguro Tengo que gastar el dinero ahora Tiene que ser esta ronda Pero si no te subo el nivel Kasadin Rengar Las Evelyn voy a venderlas No puedo meterlas ahora Vale, este da el 2 Kasadin a punto de subir Kha'Zix Me quedo aquí Vale Kasadin a uno de subir Y Kasadin me faltan unos cuantos Ay Puedo meter ya Esto Esto Y esto Voy con los asesinos Y voy con esto Morelos se lo hago al Pyke Supongo que es el que va a hacer Ataque en área Lo que pasa es que el Pyke le ha nerfeado El mana también Tío Un Kasadin Kasadin Al 3 Vale ¿Ha entrado? No ha entrado Bueno, da igual Tú estás fuera Tú estás fuera Tú estás fuera Vale Yo creo que esto es una puta locura O sea, de verdad Me parece una locura esto Lo que puedes hacer a nivel de pasta Y demás Espátula Espátula, por favor Espátula Y soy Jesucristo Ahora mismo 33 de vida Es lo malo Por eso es una esquina Maestro Están atrás Que es lo importante Ya está Espátula en brand No me lo quites tú Me lo va a quitar este hijoputa Tío Ah, qué dolor Qué dolor Tío Pero por qué le tiene que soñar Ah, qué mala suerte Tronco Es la diferencia Entre quedar primero Que dar último Fácil Pero fácil, eh ¿Por qué tiene que tocarle A él más cerca? Qué mala suerte Qué asco de sistema La puta mierda esta De verdad Qué asco de sistema Tío Ah, qué mala suerte Tronco Sí, casi hay en el 3 Pero ¿y qué? ¿De qué me sirve? Sí, voy a palmar Kha'Zix Va a ir al 2 Tú estás fuera Espero empezar a ganar rondas Es que el Le voy a meter la espada A alguien A ver, aunque no sé Si no voy fuerte Pero Qué mierda de sistema Te lo juro El carrusel de los cojones Qué mierda de sistema El carrusel de los cojones Joder Ay Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que toca Con un poco de suerte Me sale aquí los perros Voy a seguir piqueando Primero en todos Los putos carruseles Hasta el fin de los días Hasta que la gente Empiece a palmar Pues todo fuera Debería ahorrar un poco Porque tampoco O sea, por mucho rol que haga Me va a costar mucho Subir estos al 3 Y ahora mismo estoy bien así Puedo ahorrar un rato Tengo que ahorrar hasta Que suba de nivel Yo creo Hasta la anterior A subir de nivel Otra vez Ahora mismo debería aguantar Las rondas estas Ay Este hijo puta Me ha quitado la espátula ¿No? Sí Mira, los le tiene ahí Y lo ha cogido por el personaje No por la espátula Vete a tomar el culo Me va a matar Me va a matar, ¿no? O sea, no me... No me va a ganar Hasta el mismo que me ganaba Me va a matar el casaside muy fácil Pero no Nos han mandado el equipo de... Te ha mandado el pecho Me entiendo que esto me lo hago Una vez más Entiendo No sé por qué Ya tú eres un tonto Le tenemos que pagarte a todos Pero ¿qué ha pasado? ¿Ha puesto alguien alguna gilipollez? El plan es que seguimos un ban ¿Qué ha pasado? A ver Un ban primero Después del submodo ¿Se puede mirar los cambios del patch En un sitio? Tranquil X-Chux Apuesto Oír dejar de llorar Qué pesadilla Venga, hasta luego compañero Banea No me va a dar salir espátula, tío Dos ítems Tú, un GA Un GA entero Le meto un GA Al Kakix Que probablemente lo suba Muy probablemente vaya a ser subido No me va a salir en casa En principio no Prefiero el El colmillo Pinto la espátula Es que si la espátula Es muy complicado Hacer esto funcionar Lo bueno es que puedo ahorrar ahora Porque voy fuerte ya Y si pillo la espátula En el carrusel Debería poder subir De nivel directamente Para meter los asesinos Que faltan Y ya está Aunque no los tengo ahora Este tío me va a hacer Un cristo de daño Vaik amigo Va a hacer Mucho daño Bueno, tampoco tanto Vale, bien, bien, bien No me hace mucho Vale, vale Pico que esto es uno Estoy acostumbrado a jugar Sin tocar el teclado Y me pongo nervioso En esta situación Tío, bueno Se lo ha asesino más La han asesino bastante La pobre O sea, la han bajado Lo del Antes era Ejecutar Era 65 de vida A las 50 Y el multiplicador También la han bajado Antes era 357 Y eres 345 Vale, pero si da igual Si es que hasta que no suba El 7 no necesito Los asesinos O sea, puedo no buscarlo Sabemos Si pierdo esta La voy a vender a la Evelyn Nivel 7 Este pobre casa Digo, tío Esto no está bien Si no, supongo que Mana me viene muy bien Para este bicho Porque Tlan no es feo también Y le cuesta mucho cargar la habilidad Si la carga es Jesucristo Pero Me hacen damajes Pierdo la partida Solo por esa gilipollez Tío, que putada De verdad A ver No deberían echarme En esta ronda Ay, que mierda De carusel Te lo juro Que sistema de mierda Que mecánica más horrible Coño O sea, que a Tlan le ha mejorado un poquito Pero no sé hasta que punto está bien Es que es Es que es una diferencia muy grande Lo que ha sido esa espátula Vale, este debería ganarle Yo creo Si Lo que le cuesta cargar al Pyke, tío El Pyke está muy nerfeado Vale, vale, vale Tengo mucha pasta Piqueo primero Si me sale la espátula Puedo subir del tirón Y ya está Y no hay espátula Necesito Un colmillo Si no No hay colmillo Mana Tampoco hay mana Para el Pyke Joder Es que me sudo los cojones Que pillar Dame el cinturón Y ya está No sé qué pillar, tío No sé Sin tener esas opciones No sé qué pillar Es que me cago en Dios Me han robado la espátula Me hago el derrobo de vida En el Kacix Aunque esté nerfeadito Que tiene el GA Que se cura Que se cura y haga cosas Vaya pedazo de mierda Hay que bajar un poco de pasta Ay, si me muero Pues me he muerto, tío Qué putada más grande Es que no me jodas Tío, cómo me hacen esto Me mata este, tío Me mata tres veces Qué partida de mierda, eh Qué pena, tío Casi me muero Qué pena, tío Qué putada Joder Qué mala suerte, tronco Es que subo de nivel Me toca a Tarina Pero me como una mierda igualmente Pillo cinco asesinos No pillo el sexto, ¿sabes? Tengo pasta para subir al seis Pero no me vale para nada ¿Sabes? Me sudan los cojones subir de nivel Me quedo así Y si me muero Pues me he muerto, tío Si en los pollos consigo espátula Bien Si no, pues ya está Si me muero Pues me he muerto Y no hay más que hacer Qué pedazo de mierda, tío Casa de incongelado ¿Se cargan al ASE o qué? Me lo hago este pavo Vale Bueno, me lo hago Yo creo que me lo hago Vamos Ya está, vale Ay, qué miseria, tronco Qué miseria De partida Dos Kha'zix Tres Zeds Y una puta espátula Y ya estaría No sé si Abelín me renta más que Renga Lo que pasa es que el Renga no voy a tener ningún salvaje para acompañar Entonces La Abelín está no esfeadita Y tampoco tengo demonios Creo que me merece más la pena el Renga Parte igual y me hay gente jugando Abelín Espátula, por favor, tío A tres de vida remonto esta mierda Es que qué hijo de puta Cómo me la ha robado, tío Qué mierda He tanqueado como un cabrón para forzarla Esto no es espátula Tiene que ser dorado en la caja Personajes O dinero Vaya pedazo de mierda Y tengo que sobrevivir otra vez hasta saber Dios cuándo Vale Vale, esto seguro Vale Pues muy bien Gracias al tres Y Rengar Cinco asesinos Wow Un panteón, tú Pero qué es esto Bueno, el panteón lo han nerfeado bastante además Dame un Rengar Pues ya está bien El equipo está Falta esto Le voy a meter una velocidad de ataque al Kha'Zix Y que levanten lo que pueda y ya está Que está al tres y debería ser Jesucristo Según salta, es tú, Nea Perfecto Lo que yo quería Qué pena esto, tío Me cago en mi puta madre Ay, Dios Han palmao dos ya, eh Este hijo puta Con la espátula guardada Este es el del puto Bran Venga A chuparla Su normal Me ha robado la espátula Para tenerla escondida Y no usarla, tío De verdad Qué asco de juego Coño Tenía la espátula en el banquillo Me la ha quitado Para no usarla, tío Porque quería el Bran solamente Venga, coño Quedo quinto, al menos Algo es algo Pero es que sería tantísima la diferencia De tener la espátula puesta aquí Sería tantísima la diferencia O sea, voy fuerte de cojones, realmente Este tío me tira Este tío me echa, segurísimo Yo creo Kha'Zix se muere No puede pegar ni un básico el Kha'Zix Bah, estoy muerto Kha'Zix no ha hecho nada Ya está Pues hasta luego ¡Aaah! ¡Qué asco de partida, tío! ¡Qué mal! ¡Coño! ¡Qué mal! Pero tú fíjate La animalada ¿Qué es esto? He llegado con 50 de pasta A los golems O sea, ¿puedes hacer unas barbaridades? Yo creo que sigue siendo Aunque haya nerfed a estos dos bichos Sigue siendo muy viable Este pedazo de mierda He tenido una mala suerte de la hostia He picado primero en todos los caruseles Y no me cogí una espátula, ¿sabes? Es que el Kha'Zix estaba tanqueando el pobre los básicos Y le podía haberlo puesto detrás de él O sea, poner el Rek'Sai y Kha'Zix detrás Para que tanquee él Pero en la mitad de las partidas Lo han congelado, lo han desarmado Lo han hecho No estaba haciendo nada Estaba jugando con un personaje menos Y era el personaje de constantes de pasta Es el tío que estaba diciendo antes Que no hacía falta que pusiéramos un mod Porque no tenían que pagar todos, ¿no? Y se ha suscrito al final Vaya un puto amo, tú Creo que es el mismo tío ¿Eres o no eres? Pregunta seria Tengo que ir remontando en el chat Pero me va a costar encontrar esto Si soy el mismo Vaya un puto maestro Bien invertidos esos 2,50 euros Entiendo Porque es lo de Septiembre de los dineros Bien invertidos Muchas gracias, coño Estoy acostumbrado a jugar O sea, a usar el ratón Con menos sensibilidad Que siempre tenía el máximo Y para asuntos y demás Tienes más sensibilidad Tienes menos sensibilidad Pero es lo ideal Felt, vente para la feria de Albacete Que te invito a un Martin Millers Por los cojones Si no tengo ni ganas De salir de nada aquí Ni ganas Tendré que Porque vienen colegas De la uni y tal Y me apetece verlos Y demás Pero Me apetece bastante regular La idea de cosa de fiesta Multitudinaria y demás Espátula No la pillo ni de coña Pues un arquito Tengo un Deoxys De los Creo que de los fáciles Aquí en casa Lo mismo por hacer No es de los No es de los que son gratis De los de Ultra Ataque Que se ponían a solear Pero tres veces Coño Jacobo Bienvenidos amigos Siempre que me hostea Alguien así Me sabe regular Bienvenidos Habéis estado viendo A Jacobo Y ahora vais a ver A la mía persona Que estoy jugando En Diamante 4 Y comiéndome una mierda Tío es que se puede hacer Se puede hacer muy duro esto Tengo dos y tres Que son buenos para él Ay Pero has dejado de jugar ya A Jacobo Tengo que estar practicando Big performance En el mundo de la comedia Ha llevado bastante bien Ese chiste Ha estado bastante bien llevado Otro ítem Espada Perfecto para este señor Dame una espátula De puta madre Que tú mira esto Que de cosas Pero que esto Que esto no está bien Buah es que Es que esto tío La pasiva última O sea La primera vez que lo he probado Ha sido con salvajes O sea con asesinos Porque le metes El rapid fire a todo el mundo Y entonces Llevas esto Llevas los cuatro Con Rengar Y te has asesinos O seis Pero es que es una Pedazo de mierda Es que es infame Es infame Es una puta basura Pero ojalá funcionara Este señor Está abufado La he subido La armadura Y tengo para hacerme Rapid fire y cosas Para él Para intentarlo Poca broma ¿Eh? Tú vaya pedazo De mierda De Pero bueno No lo quiero ponerle cosas A ver Hay dos caminos abiertos Uno es este Magnífico camino Y otro es este Magnífico camino Para este me faltan Todos los personajes Salvajes no los voy a jugar Ni de coña Aunque los tenga ahora aquí No los voy a jugar Pero puedo empezar No perdiendo toda la vida Del universo ¿Sabes? Joder Gente jugando pistoleros Ole Anta la curación Pues igual me lo hago No me lo hago Ni de coña Espérate No, no, no No se me ha vendido Ese último No tiene que haberlo vendido Tío Tío O puedo vender Toda esta mierda Y ponerme En diez dineros Desde ya Pero con calma Si no Si no Si se iba a pillar Está claro Wild está roto ahora Creo que no Que igual es mejor que antes Pero que Haber vendido todo menos la nida Y me quedaba con diez Pero no quiero jugar esta mierda Sobre todo porque le he puesto los iteos Que eran Que no quiero que los tengan ellos Si voy a jugar esta basura Tú vas a ser adquirido Tú vas a ser adquirida No voy a jugar esto Voy a jugar esto Desde ya O es muy temprano Creo que es muy temprano Voy a jugar esto Me apetece jugar esta mierda Estoy convencido Si en el carrusel consigo espátula Juego esta mierda Si no Puede que también Hasta luego Casa de Quiero perder esta No he metido el recap Porque quiero perder Voy a haber puesto solamente Costes uno Para O sea Me interesa perder esta De verdad Creo que no voy a perderla Me cago en mi puta madre No, no la pierdo ni de coña ¿Cómo va este tío 100-0? O 100 de vida No entiendo ¿Cómo va este tío en racha? Buenos dineros Tengo que hacer 3.3 pesos Ya Pero también puedo conseguir Un dinero más Sabes Antes estaba yo aquí En 20 de pasta No hay espátula Bien jugado Por mi parte Me gustaría Arco Pero no me pierdo esto Ni de coña Estoy por así Me gustaría Si no una capita Bueno piqueo último Lo que me dejen Me van a dejar mierda Si no Esto es que Pero quiero la espátula Vale Pues rapid fin y adquirido Yo confío en que esto se pueda hacer O sea Esto va a suceder Antes he quedado quinto Y he tenido una mala suerte De ítems De la polla Si ahora no consigo El problema es que Si no me sale ahora Estoy jodidísimo Aparte que hay un señor Que me ha dicho Que me está snipeando O sea Que me va a joder Si o si Me va a joder Si o si Podría hacer esto Pero No Voy a hacer esta mierda De verdad Las nidas no deben subir al 3 No esto no Si palmo pierdo O sea Vendo Hi-Fi Ya está Casa de Nike se joda Debe estar Es el caso Por si salto a un asesino O lo que sea Debe tener tío Juega lo mismo Nasi Está claro Que ya sé Que no me va a hacer ni peas Es comedia El Casarín Le está humillando A la Sibana Infinito Le ha jodido la transformación No llega a transformar Se va a transformar ahora Pero Con un poco de ser Te es tarde Que no va a ser tarde Si tiene lo de bajas niveles Pero que es esto Que es este bicho Hasta luego ¿Qué dice? Podría un Kenen Por ahora Nada Es que si no gano A ver Yo creo que voy a ganar Esta ronda Pero si no la gano Pierdo pasta Y me jode un poco esto Mira me voy a jugar Bueno si no gano Compro todo y ya está Rota de cambiaforma Es que quiero probar esto Quiero probarlo Porque aunque Aun nerfeados Deben ser la polla Ahora mismo Buah este pago me gano Yo creo Mira haber venido mejor El Casarín Al uno Fájate el Kenen Yo voy a hacer un agujero ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? El Warwick ¿Qué ha ulteado? ¿Qué cojones ha hecho tú? Está borracho Salta y no ha ulteado a nadie Salta y no ha hecho nada Buena ulti Kenen Muy bien Pues le gano Soy buenísimo Rota de diversión Es lo que se viene Vale Esto sí Confío que con esto me lo hago Si no me lo hago Pues nada 40 de pasta ¿Sabes? 40 40 de pasta Voy a pillar la Sibana Se me ocurre un plan mejor No hacerlo Ahora veremos Si me dan pasta Pues sí Si me dan dinero No tengo que comprar Es que no sé Me parece que estoy haciendo Lo que estoy haciendo ahora mismo De estar aquí Con 4 bichos 40 de pasta Una Sibana Teniendo Nidalee al 2 Y teniendo salvajes ahí Pillados y cosas Esto de no pillar esta Sibana Debería ser ilegal Bueno ahora sí tengo que pillarla Pero que yo pueda plantearme La opción de no comprarla Debería ser ilegal ¡Espátula! ¡Pum! Se viene Vale pues ya está amigos Hemos triunfado Ahora hay que gastar los dineros Buscando a esta gente Le meto asesino a la Nidalee directamente Tú aquí ya Saltas ahí detrás Y haces la pagia Vale Tú estás fuera Tú estás fuera Tú te quedas por ahora Después de la siguiente ronda Gasto toda la pasta Cuando estén 10 dineros Se viene esto Pero a una velocidad Una cantidad de venirse Se viene esto Que flipas Y puedo mantener Estos dos bichos aquí en mesa Mientras tanto ¿Sabes? Cuando suba el 5 Meto el Cassis Y mantengo estos dos Que están bien Y luego ya le paso el item Al Cassadin Me pillan la Nidalee Como si me estuvieras jodiendo con eso ¿Me la jode la bacha? No me la jode Bueno igual sí Vale La Nidalee está haciendo un agujero Mira dos bichos Igual no se los hace Ah sí ¿Sí o no? Mátala Ole Vale Aquí hay que gastar dinero muy rápido Yo no sé hacer esto bien Es la de rolear ¿No? Esto lo voy a hacer mal Pero seguro Yo esto no sé hacerlo bien Lo voy a vender en un momento Cajo mi puta madre No lo meto todavía Zedal 2 Otro Kakix Otro Kakix Debería pillar el Pyke Tú estás fuera Te voy a pillar a ti No, no te voy a pillar a ti Te voy a pillar a ti Casadin al 2 Los Rengas Pa' dentro Rengal al 2 Me han gastado la puta pasta aquí Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pues hemos hecho la inversión Económica La inversión de capital Vale Tú estás fuera Tú estás fuera Tú pa' dentro Tú pa' dentro Y tú pa' dentro Esto aquí Y ya estarí ese por ahora ¿Sabes? O sea, que puedo hacer esto Me parece una locura Me parece una locura esto Cassius, tú Y Pyke Pyke lo tengo al 2 Sí Eh Voy a pillar de dos formas Es que no tiene nombre esto No tiene nombre esto Bueno, este tío me gana Me falta subir a la gente al 3 Y ya está Pero vamos La cantidad de pasta Que he podido ahorrar Es que es una cosa Esto es ilegal Me faltan 2 Cassius Me falta un Cassadin Me gustaría pillar Majer Sí, seguramente me dejen Si no, un espadón Para un GA Supongo O cosas No, un El corazón Y la han bufado Y le falta maná El Pyke Maná está bien Maná seguramente me lo dejen Porque además es este bicho de mierda Si no, la capa Me ha faltado Me ha faltado Guinsoo en casa Pero bien Nada, tío Rapid Fire y Joe muy seguro Y luego mejor un objeto defensivo Yo creo Pues esto Es que es ridículo esto La cantidad de pasta Que puedes hacer O sea, no lo entiendo No, es que no lo entiendo Te lo juro Yo no sé jugar a este juego No sé Y yo soy todo malo ¿Sabes? Yo estoy forzando esto Siendo más malo que la mierda Pues ya está bien Cualquiera de estos dos Ya lo subo Otro Pyke No puedo pillarlo ahora mismo Por favor Otro Zed No puedo pillarlo Casa de impa adentro Debería bloquear Porque estos dos bichos son buenos Pero Prefiro forzar Esto Supongo Es que esto es ridículo Mira, pun 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 Vaya castigo divino Cada básico que he pegado Ay, Dios No, no voy a bloquear Si es un buen Bueno, sí, venga Más convencido Voy a confiar en hacer rats Y recuperar estos dineros Que se pierden aquí Con esto Porque esto es tirar un poco De dinero al aire Pero bueno Si tuvieran que hacer Volver a bloquear No vendría cualquier mierda Para pillarlo También así También así Muerto Es que es ridículo Es que es ridículo, tío Joder No lo entiendo Y los han nerfeado a dos de ellos Los han nerfeado, tío Es mejor que venga sin ítems Pues puede ser Tampoco es que me haga falta el cambio Es que ringer Me gusta un montón Nada más Porque salta Y se cambia O sea, contra cosas Que sean AOE o demás Se reposiciona Este bicho está ahí Haciendo mierda Igual que la Evelyn La Evelyn Le va muchísimo asco También por cosas de esas Porque Se escapa de ulti De ese juan Y movidas así Era bastante Disfucking Gasting de ver Venga, va, tío Estoy puseando mucho Pero es que quiero esto A ver qué me dan aquí Tengo No demasiados ítems Realmente Es una pena Porque he gastado toda la pasta Si no tendría uno más de interés ahora Bueno, no está mal esto A ver, puedo ahorrar Y ya está Puedo ahorrar un rato largo Tengo muchísimo O sea, con mucha ventaja Creo que me parece la pena Lo del corazón helado aquí O algo de mana En carrusel Sí, la pasiva de ninja es muy buena Cede está bien Pero que me gusta rengas No sé Venga, vamos a probarlo Está muy bien esta pasiva Ahora mismo me interesa más subir de nivel Que otra cosa realmente O sea, que debería ahorrar Y ya está Ahorro un poco Subo los dos niveles Y meto los exasinos Y fuera Y hemos ganado Bueno, no hemos ganado Pero casi Este tío no me ha tocado contra él todavía Yo creo Pistoles Trabajeros Este igual me jode Porque me ha separado el que ha salido de los demás Me ha metido un bait ahí al final Creo que me corta la racha Me corta la racha El cabrón Se reposicionó contra la mía persona Bien jugado, caballero ¿No tienes un sway? Ah, es nivel 7 Bien jogado Me pongo ahí Ya tengo para subir Subo dos niveles cuando puede Y ya está Tengo mucha vida de margen De todas formas por ahora No sale posicionado Simplemente han saltado mal Y ya está Han saltado todos aquí Y Casadin se ha ido aquí solo Bueno, pues como están Supongo ¿Así mejor o qué? Debería ponernos en realidad Todos juntos en un sitio Que salten juntos Que se separen es un poco mierda Es decir Especimen lo ha intentado No le ha salido del todo bien Tiene un Casadin con espátula Y un filo Eso no ha estado del todo bien Pero es que a mi forma no creo que pueda bajar los días más adelante O sea que A este señor o le tira a alguien O a mí me gana seguramente Porque yo no puedo evitar que se transformen Ni tengo daño para matarlos luego No creo O sea, yo no creo que pueda ganar ese combo ¡Po, po, 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 po! Está el Rex hay al 1, el pobre Amigos, pues 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 va estando esto Voy a ahorrar más Y a subir los dos niveles del tirón Y ya está Y luego Evelyn o Katarina O lo que me salga Para meter Es que llevando Rengar Estaría voy a meter un salvaje luego El que sea Supongo que Genar No tiene ese ya, ¿no? No Vale Es que meto unas hostias No es mejor Cho que Rexhae Dan igual Cho'Gath No sé A ver Tiene más vida Pero que También Rexhae, tío Que se meta bajo tierra Y pierda un focus y demás Es una cosa que está bastante bien Mana, supongo Akali sí que debe ser mejor que Zed ahora Si me sale una Akali temprana Imagino que debería pillarla Si subo Akali al 2 Sabes Hasta luego al mana Hasta luego a Akali Tengo Oye, espérate Que nuevo todavía Tengo Armadura Y tengo Arco El desarmar puede estar bien, supongo No sé O lo de bajar niveles Bueno, con calma Entrado la espátula Pero si es que no voy a jugar A ver, la espátula solamente Si va a meter un demonio Y tener un bicho Con el que combate la Evelyn Pero que no voy a jugar Muchos personajes La idea de esto es tener pocos Es llegar a nivel 7 Y ya está No hay que tener más personajes en mesa Si subo a nivel 8 Es para meter un salvaje Para rengas, supongo Y esto me daba dinero Que yo que sé Con todo lo que he gastado roleando Está bien Porque tengo que subir Ahora me interesa subir Dos niveles del tirón Entonces Me vine a minorar un poco de pasta Pues al cambiar formas No le gano yo De ninguna manera Este señor Necesito que alguien Te mate Porque lo que es yo No voy a ser capaz de hacerlo Nunca jamás De los jamases 7k de daño Buena Eh, vale Está 24 de vida Con que pierdo un par de rondas Contra gente por ahí Pero yo a él no le puedo ganar Yo con lo que tengo de equipo No puedo ganarle Un foro joven Vendría bien Sí Si ahora veremos Lo ganan en los pollos Supongo al Supongo que alcacis Es que me van a meter O un morelo En el pie Que estaría bien también Pero vamos Da igual Es que ese bicho Yo no creo que pueda bajarlo De ninguna manera A los demás No creo que tenga mucho problema No quiero perder Ni que haces O sea que está claro El tema es que Mi compo contra tuya No puedo hacer gran cosa Porque no tengo el año Para bajarte Pero que está claro Haces bien en jugar Ganando Es de lo que va Este juego de vídeo Vale Creo que puedo subir Del tirón Con lo que tengo De pasta ya Pero me espero Después de los pollos Ah si Da igual perder Estas rondas ahora Vale Nada que me interese Y 50 de pasta Eso si me sale Akali al 2 Supongo que la cambio Por esto Ahora veremos Ahora veremos Eso te da Le ganas Pero si da igual Es que cuando somos 7 personas No puedo A ver Me puedo posicionar Contra para ganarle La nulo a la Shibana Vale Pero que contarle Esto de gente Da igual Entonces Ahora mismo Si luego quedamos 3 ya si que pienso En como ponerme Pero ahora mismo Da igual Otro Mayer 6 Espátula Espátula Ah no es la misma Se ha ganado Los dos Puedo hacer Sorcerer a alguien Puedo hacer Sorcerer a alguien Vale Asesinos 6 Mira Asesinos 9 6 hay al 2 Hago Sorcerer a Katarina Vamos a ver Cuán bufada Está Katarina Vamos a ver Si está bufada O no Hasta luego Algo de daño Ha hecho ¿No? No ha hecho mal daño No se En el mal Me sale un Un Akali Debo pasar esta mierda Le podría haber metido Un sale pistola Más adelante O algo así Pero Sabes Igual eso es apuntar Muy alto Me interesaría Hay cosas para este De maná O lo que sea Carusel Supongo Forzar eso Evelyn no va a entrar Nunca No creo que haya nadie Jugando Akali Realmente O sea que podría Pillarla Pero Nah Me hace más la pena Esto Estoy a uno Del Paykal 3 Katarina Amiga Que te he dado Todo lo del mundo Por favor Pero bueno ¿Qué ha pasado Con mi Katarina? Me había pegado Al puto Draven Tío Y me ha matado Todo el mundo Es ridículo Ay Dios Vale Queda poca gente Ya No tiene Rapid Fire O sea Me puedo esquilar Y debería moverse El Raven Pero En plan Me tengo que llevar Al Rek'Sai Una esquina Que se te ha que mover Un poco Aunque sea Si gano Lo pillo Supongo Esto no está bien Que ha sido El El luchador Con la sal Bueno Es la Katarina ¿Pero quieres pegar a alguien Hija de puta? No hace mal Que dan vueltas Tachos en one 56 de pasta Y 50 de dinero O sea 56 de vino Y 50 de dinero ¿Dónde vas? Vale Un rojo Katarina Akali con mana Que quiero Bueno Seraphine está bien Sojin está bien También Para Paris Supongo que Sojin Mejor El corazón Tampoco era malo Tío Eso es todo ítems enteros Aquí ahora Esto lo han cambiado Hay alguien que iba con Ailin que va con Hextech O al menos iba alguien Antes con Hextech Ah te ponen las pasivas De la gente Aquí ahora Este pavo Lleva No sé Alguien lleva Hextech Debería separarlos Dame un pique amigo Loqueo por un Rengar Ese es el nivel En el que estamos jugando Tengo tres Antes de esto Uy lo gasta En las últimas Va aguanta Es un maestro La cata no hace Ni mierdas Es que es ridículo Estos ítems Van a volar Me ha pillado Algún otro asesino Y van a volar No me han dado dinero Por ganar la ronda Me ha bloqueado Por el puto Rengar No se ha de la mierda Nana tío Que el Reset También va a subir Toda esta gente Va a subir al tres Hazte caso Si vendo La La cata No sé qué voy a meter Toda esta gente Va a subir de nivel Pero 100% de las veces Es que ¿Qué han hecho A este juego Tío Antes esto era ilegal Hacías esto Y venía la policía A tu casa Y te pegaba Un puñetazo en la boca O sea No entiendo nada Tengo que pillar En vez de Catalina Pues sería Evelyn Supongo Y ya está No me queda otra cosa Si me da el dragón Un ítem de asesino Meto cualquier otra puta mierda De tomar por culo Meto un salvaje Meto al genaro Y fuera Y esos ítems Se los paso al Serían Es que serían buenos Para Kali Supongo O sea Sorcerer Para el genaro Y fuera Me hago un genaro Asesino A este pavo No le gano Tío El puto croata Este me está jodiendo No le puedo No le llego a mover Al Draven No llego a hacerle Focos de ninguna manera No sé Me voy a poner más Pegado a la pared Que salten de frente Pero no sé si saltan De frente De alguna manera Mazo helado Mazo helado Me interesa Una sejuani Con la sejuani Puedo parar al bicho ese O con el genar Con el genar Le puedo mover Pero vamos No llego No va a durar Lo suficiente Para subir de nivel Y meter nada Si, si está Boliviar Y está el Braum Pero A ver Braum es bueno Contra el Contra el bicho ese Pero no tengo No tengo espacio Ni tiempo Para subir dos niveles Y meter protectores Ahora mismo O algo así Sabes Que meto Braum Y meto Panteón Y este equipo Es la polla De repente Bueno, hasta luego La idea es Con esto Tiene más vida Al Rek'Sai Que les des el foco O sea, cuando empiezan A pegar Empiezan con el objetivo De pegar al Rek'Sai Porque es el que tienen Para poder dar Los demás están saltando Y hay que cambiar A casa De sitio yo creo No, está bien ahí O sea, todos van a por Rek'Sai Que tenga más vida Es bueno Sabes, tardan más En darse la vuelta Si, Katarina Es una pedazo de mierda ¿Kata es una basura? ¿Pero una cosa? Madre mía El corazón helado Chaval, me ha millado, eh 8 en 1, compañero Gana el otro pavo Gana este tío Le han reventado la cara Al Coratian Fighter Me joden a mí Estos dos tíos Bastante fuerte No sé cómo me puedo Pegar con ellos No sé si puedo hacer nada Para pegarme con ellos La verdad Esta sí Algo que se separe más Bueno, me quedo Todos cuatro Tampoco está mal Pero vamos Es que igual Ya llega un punto En el que ya se me queda Corto estos bichos Y esto sobre todo Es una puta mierda Que me encanta por Evelynn Sí, pero No tengo una Evelynn Al dos para meter Al Coratian Fighter Le reviento la cabeza Ahora Que me ha quitado La mitad de la vida Que he perdido yo Me la ha quitado él Bueno, espérate Que igual no reviento la cabeza Que igual no gano A ese Draven ¿Qué le has tuneado? ¿Cómo le has tuneado? Le has tuneado Con el poder del amor ¿Cómo coño Le has tuneado tú? Ah, con el Pyke Si es que soy buenísimo ¿Cómo no le has tuneado Con Pyke? Vale Este voy a llevar Sorcerers Y este es el desgraciado Del Draven De los cojones Le puedo pasar Estos ítems Al Pyke El Colmillo Y el Sorcerer Si pillo cualquier otro asesino Supongo Voy a vender a Katarina Es que es una mierda A ver Aquí ahora va a hacer un agujero Pero esto no es lo habitual ¿Sabes? Si gana el de Draven No, el de Draven está muerto Pues tengo que pensar Entonces ganar al otro Y a este tío Lo le gano Muy justo Bueno, entonces Bueno, vamos a ver ¿Qué me sale aquí? Son ítems a medias No tengo nada a medias Dame el Rengar Supongo Y ya está A Cali no puedo Porque tengo Zer No quiero subirte Más nivel Pero Evelyn Fue una Evelyn al 1 Y ya está Ni de coña Bueno, buena partida Segundo, no está nada mal, tío SC te ha saltado, si da igual Si ya está muerto Quería subir a la Evelyn El Zendo lo iba a subir al 3 Me faltaba un Rengar Y la Evelyn necesitaba subirla al 2 Pero vamos Vale, voy a intentar jugar otra cosa diferente Pero es que me parece tan vasto esto Lo malo que, o sea, tiene pinta Que luego ya las copas se hacen demasiado duras Para ganar con esta mierda Pero no sé Es que es muy gratis O sea, juntar esto Es muy gratis, es muy fácil Que ha traído el día, Felipe Fue bastante bien He jugado, me he terminado el hack 3 He comido cosas ricas No me acuerdo con lo que he comido Pero estaba bueno He jugado TFT Han metido un parche extraño En el que todo da muchísimo dinero Y muchísimos ítems O sea, dan demasiadas cosas Es que no sé Es una locura Se les ha ido de las manos Dan demasiada mierda Este es el neko No me ha salido ninguno todavía Esperamos, es una buena idea A mí me parece un PC para jugar LOL, gesto y CSGO A mí qué cojones me cuentas, tío ¿Qué cojones me estás contando? Me meto a una tienda de PCs Y le dices Hola, buenas tardes Me gustaría jugar A diferentes juegos de vídeo Véase Me quito el arco, tú No sé si quiero stoparlo Y te dirán Wow Te has planteado comprarte A que este PC Y será un PC Y tú dirás Wow Está pasando en Void La de Master Haciendo la casa La de Master No lo sé No sé a qué puntos Está bien Ítem Bueno, un GA Han bajado el AD De todos los ítems De espadón De todas formas Esperamos, GA Sigue siendo un buen objeto Me gustaría jugar pistoleros Probarlos Pistoleros es para chines Puede ser Vamos a probar cosas Vamos con calma Fue el pronuncio de Akaisa Pero supongo que ya lo sabes Puede que haya alguien Que se haya saltado La hora de embargo Es lo que iban a decir Bueno, lo que se supone Que fue a veraban a las 10 De la noche Cinco dineros Voy a ir de Ranger Asesino Bastante bien Si me preguntas a mí Vale Ah, que me han dado esto Me han dado a Tistar Pero bueno Interesante esto Que es a Ranger Void Ranger Void Asesino Está bastante guay Como combinación Y cambian Bueno, no voy a decir más cosas Porque igual Eso no está en el Imagino que está en el post Yo lo que leía al menos Había una cosilla más importante Pues sí Lo pone aquí Lo de vacío Que vacío Lo han cambiado Y es Con dos vacíos Imagino que me dé la pena esto Voy a mantener este bicho Bueno, es que puedo meter esto Y ya está No sé, no sé, no sé Que con dos vacíos Uno de tus vacíos Tiene daño verdadero Y con cuatro vacíos Todos tus vacíos Tienen daño verdadero Cambia la pasiva un poco Eso está muy fuerte La verdad es que pinta muy bien Yo cuando lo leí Me quedé loquísimo Lo estaba leyendo En lo que nos pasaron Y me quedé Vaya Va a estar bastante guay esto Va a estar bastante bien Y da combinaciones muy locas De personajes y demás Podría subir de nivel E intentando forzar Mantener racha de victorias Con esto Yo no me hace la pena Hacer esto Esto lo hace casi seguro Siempre Con Kha'Zix Ya, pero es que Kha'Zix es coste uno Pero Kha'Zix es coste cinco Es como, sabes Que si Panteón Bueno, a Panteón le han vendido No es bastante bueno Pero vamos Panteón te da pasivas muy buenas Pero cuesta cinco Te cuesta mucho que te salga Suein te junta un montón de composes Muchas veces Pero te cuesta cinco Es muy difícil que te salga Es una Sabes, no es tan sencillo Debería vender cosas Debería vender esto Y esto quizá Bueno, esto también Qué cojones No creo que vaya a jugar Este espadachín En caso de jugar espadachín Llegas tarde Llegas un poco tarde No sé Pinta interesante De cojones Y aparte eso Lo que hace Que la bicha Cuando pilla ulti Salta A lo más lejano Y pilla un montón De velocidad de ataque Pone que da eso La habilidad suya Se reposiciona Y pilla velocidad de ataque No sé si pilla un escudo también Pues pues hacer putas locuras La velocidad de ataque Le suelo en el cap Hace mucho tiempo La velocidad de ataque Es una barbaridad Supongo que me interesa No me voy a dejar La Tristana igual Me hago una guinso Voy a jugar ranjas Entiendo con esto El Varus puede estar bien Lo que pasa es que Un Morelo en Varus Es un poco una mierda Uno de estos dos Una static Bueno No está mal Se te lleva Bajísimo No sé O sea que igual Se me lleva Bajísimo Pero eres Literalmente La primera persona Que se queja Desde que empieza El streaming Entonces Igual es cosa De tu PC Me espero A que me salga Se os lo pongo Ya un Varus Lo que no sé Qué voy a hacer Luego con esto Porque no creo que Mantenga Aquestos rangers O sea Aquestos del Atrox Y tal Bueno Vamos esperando Ahora mismo voy bien Lo malo si me joden La racha esta ronda Que puede ser Bastante probable Uff A mí te da pena Ay Te voy a mandar link De una noticia Mándame por Twitter Lo que quieras Por aquí no Porque si no estás Suscripto Bueno creo que solamente Los moderadores Pueden pasar enlaces No bueno Los suscriptores Pueden pasar enlaces Antes de pasar Mi selfie Que en los moderadores Ay Las mías disculpas Puedo subir de nivel Pero no tengo nada Para meter Esa se me gustaría A mí tenerla La verdad Bueno Puede que vaya A cambiar formas En vez de rangers Porque el static Y el GA Son buenos Para eso Supongo Ah vale Puedes tú por lo de VIP Voy a tener esto Al 2 Confío en que me hago esto Que igual no Pero Creo que la morra No empieza a tanquear Hasta que se hace A ver Debería hacerme esto No me jodas ¿Cuándo volverá a jugar A Jacobo 3? Me lo he pasado hoy Tío No voy a volver a jugarlo No tengo intención De jugar nada más Ya me lo he pasado hoy Y no Personaje O dineros Dineros Ítem Y Y Y una morgana ¿Suelamos ganar El 2 Pronto? Sorceres Movidas Cambia formas Ya está Te va a pillar Ni de adir Lo malo Supongo Que me merece La pena Hacer esto Meter esto Quizá Si me sale mal Pues me sale mal Si pierdo racha Pues ya tenía que perder En algún momento Es que en H está bien Como pasiva La morgana Si no llega a ultear Si me sale alguien Que la mate rápido No me renta Pero no puede ser Menos tilteante Te dan un montonazo Más de pasta Y de ítems Y de todo Lo cual No sé hasta que punto Eso significa Que sea menos tilteante Mi estación Me va a destruir Hasta luego A mi Hasta luego A mi Varus Ha estado bien Hasta aquí la racha Perdía con Morgana O perdía sin ella Si hay gente jugando esto Que lo que he jugado Yo lo anterior Debo llevar Cambio de forma Supongo Y Morgana y Kennen Son buenos Contra esta mierda Kennen con Morelo Y Morgana con Morelo También No creo que sea Kennen De 50 Ahora que he perdido Puedo hacer unas cuantas derrotas Y ya está Esto me interesa Pues si termino jugando Cambia formas Con Sorceres Puedo meter esto En vez de Nidalee Y pillando Cambia formas Genar Sibana Y cualquier otra cosa Eliseo Suave Para tener demonios Como Morgana Supongo La bata del Varus No llega a ultear Creo, ¿no? Bueno, se ha curado esto Vale De notitas Kennen 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 Está muy chida lo de Kai'Sa Lo sé desde ayer, tío Sí Se supone que lo iban a decir A las 10 Pero sí Tiene una pinta cojonuda El bicho Tiene una pinta Pero vamos Me van a partir la cabeza No sé cómo aguantar tanta racha Si en realidad voy muy flojo Bueno, la gente ha gastado Tora pastora, supongo Ya han pusado un montón Y yo no Pero voy bastante en la mierda La verdad Bastante que No sé Que no me están haciendo tanto daño por ron Ahora subo gratis al 6 Manteniéndome encima de 50 ¿Qué tengo? Una armadura suelta, ¿no? El genaro Estaría bien Si voy a jugar esto Creo que voy a jugar Creo que voy a cambiar a sorcerers Y cambia formas Y cosas de estas Ya ni dale Meto esto desde ya Tengo cuatro salvajes ahora mismo Si quiero A ver, igual esto es una pedazo de mierda Ahora mismo, pero Me va a partir todo este señor Mira, la Morgana La pobre Hay varias personas jugando a esto Te impita estar muy roto Ay, me va a hacer muchos damajes Vendo el Atros Tengo que gastar pasta ya Quiero aguantar hasta los perros Pero igual es demasiado greedy Tengo muchísima pasta Es que es una locura Es que puedo subir al 6 Manteniéndome por encima de 50 Sin perder mucha vida todavía Otro Kennen Esto me está dando demonios Por ahora Están todos niveles 1 Son dos rondas más O sea, es una ronda más de perder Voy a perderme hasta 40 de vida o así Que sigo bien Y ya está Dicho esto Esto es mejor Ahora mismo Seguro De hecho Esto es mejor Ahora mismo No tengo intención Pero ya veremos Es que no he jugado nada Tío En general Desde hace mucho tiempo ¿Le mato algo? Pobre Genaro Bueno, bastante se ha muerto ¿Me hago aliaste? ¿En serio? ¿Al morder? Roba el mana Roba el mana Casi Vale A ver Puedo mantener esto Si juego con Joder Bueno, está bien esto ahora Lo puedo mantener Si juego con Carthus Supongo Pero Carthus es un poco Una mierda Lo mantengo fantasmas A ver Confío en que me hago Esta mierda Confío Buenos dineros Hola Felpudez Vengo a renovar Mi suscribirte Igual no Pero yo confío En que esto me hago Mucho ánimo Jugando al ajedrez Tridimensional De personas con poderes Gracias amigo Morganaultea Morganaultea Bastante dinero Vale Bastante más Pero bueno Que me han dado 10 de pasta Y un cinturón ¿Qué es esto? Eh Rojo Morelo en general Morelo en general Es una pedazo de basura ¿No? Le puedo sacar un morelo Al general Al dos Tío Es que el general Es muy bueno A ver Lo puedo vender Por ahora Le puedo estar Dica la vaina Que la va a aprovechar Supongo Uy Me han metido Demasiado dinero Este es mi equipo Ya que han metido Un knight En vez de la La leona Esta Morganaultea Es que esto es muy bueno Para dejar de perder Pasta como O sea De perder vida Como un desgracia Me lo silencian Voy a seguir perdiendo Vida como un desgracia Ahora tengo que volver A buscar a Genaro Pero vamos Debería salir En algún momento Y puedo subir Al 8 del tirón Y hacer una compa Bastante absurda Lo que no sé con qué Sibana Te quiero en mi equipo ¿Por qué? Pues no lo sé Tú puedes ser Esto está bien así O estoy haciendo El gilipollas Estoy haciendo El gilipollas Popi 2 Tú estás fuera Tú por ahora Te quedas dentro Ya veremos Si te uso o no Es que no puedo Entrar aquí atrás Es lo malo de esto Necesito al Genar Si no yo aquí Contra esta gente No voy a hacer nada O sea El Kennen No va a alterarlos nunca No va a llegar esta gente Y la Morgana lo mismo No tengo daño Necesito Genar Necesito Swain O sea Swain Necesito Aurelio Necesito daño a distancia ¿Había una Sibana Que la he vendido O no la he comprado? O estoy flipando He perdido una Sibana Por el camino Yo creía que había Una Sibana En algún sitio Ah, si está aquí en mesa Si es claro que está en mesa ¿Cómo no va a estar en mesa A Mísima? Y este Darius también ¿Por qué están estos dos bichos De mierda aquí dentro? Tengo demasiados bichos Tengo demasiados niveles Y demasiadas pocas cosas Para meter Tú, tira para adentro Por ahora Me das demonio Voy a jugar esto De verdad Vamos a ver A este señor Le he hecho Que está jugando Estoy desgraciado Para que le gane yo Con la mierda de equipo Que tengo Bueno, estoy levantando Esta partida Porque tengo infinito dinero Porque he ahorrado Como un puto subnormal Pero porque esto es ilegal Lo que estoy haciendo Debería ser ilegal O sea, estoy haciendo Cosas lamentables Aurelio Mapbrands Una Lissandra Una Nibia Cosas así Tengo a medias algo De ítems Una armadura Pues un panteón No me lo dejan Lo he nerfeado bastante Pero sigue siendo bueno Supongo Hasta luego Panteón Aurelio Ileagonite Poca broma Corazón y la me vale Para algo Hay gente jugando Asesino Supongo que está bien Tener esto Me la he quitado La cara Ay No es malo Phantom Dancer Supongo Ha vuelto Genaro Ha vuelto Genaro Tenemos el equipo Tú estás fuera Tú estás fuera Tú estás fuera Genaro para adentro Me falta un cambio de formas Un cambio de formas Otra se juega Te debería pillar Tío Bueno tengo la Nidalee Soy gilipollas Tengo la Nidalee al 1 Aquí Poderosísima Vale amigos Tenemos el equipo ¿Dónde está mi Static? En la Vayne No Me ganaste Ah era una prank Multeado Mátalos 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 No Ha cargado Bueno da igual Esos guardián Mira como los meto Vale Tú aquí ¿Qué hacemos con el resto de cosas? Genaro Tú aquí Pierdo Pierdo demonio ¿Me importa perder demonio? No mucho ahora mismo ¿En algún momento voy a querer meter elementalistas? Puede ser Voy a subir al 9 Vamos a esperar después de los pollos y decidimos Tú no vas a entrar nunca Tú probablemente tampoco Vamos Genaro amigo Haz tu magia No va a hacer su magia Genaro amigo Bueno Ha hecho un poco de magia No era suficiente Mira que Nenostias Este pavo me jode muchísimo Tío Si me veas que no apuesta Igual le abro más Pero tampoco Ah sé Justo lo que yo necesito ¿Por qué estoy jugando a esto? Si es que no entiendo nada Voy a poner central y ya está A la kindle le van a dar por culo Y al morde Tardando poco Debería haber pillado algunas popis Porque el morde tenía pinta de venderlo Pero se puede que ahora se Juan Y sin tener un knight Si ya está A ver Dos ítems Cuatro ítems Pues muy bien ¿Qué es esto? Aurelio Pum Para adentro Joder Me quiero hacer una guinso En la En esta pava La técnica funciona bien Joder Me cago en mi puta madre Oh Es bastante regular esto Es que esto son muchas cosas Este tío me mata Me tiene que tragar justo esta contra asesinos Me queda en lo suficiente Justo esta contra asesinos Tío Me mató Ay que pena Contra este pavo justo Joder Que mala suerte Bueno da igual No sé que lo estoy haciendo Te lo juro Hay demasiadas opciones Que me han dado cuatro ítems De repente Es que no estoy acostumbrado a esto Dan muchísima pasta Muchísimos ítems Yo no sé jugar a este ritmo O sea yo grideo como un subnormal Voy a jugar fatal todo el rato Me va a costar un montonazo Tío Me va a costar un montonazo este parche Porque es demasiadas cosas Te lo juro Este parche es una locura O sea es una locura Es que dan demasiadas mierdas Yo no sé No tengo capacidad de reacción Me está pensando Meter en el mentalistas Que han bufado más al golem Y está pensando Meter O sea Meterle guinso a la Shibana Y tal Pero me sale este pavo Pues ya me he muerto Y ya está Pero que no lo sé O sea no lo sé No tengo que gridear tanto Para ahorrar tanta pasta Porque no tengo capacidad Luego para reaccionar Cuando estoy a 10 de vida Pero esto es una putísima locura Es que se les ha ido de las manos Han cogido Han dicho Como que hay pocos ítems Han abierto el grifo Ahora cuesta Más nivel O sea más dinero Subir de nivel Con lo que hiperrolar Es más viable Dan muchos más ítems A todo el mundo Con lo que todo También lo malo de eso Que hay más ítems Es que Si tienes mala suerte Y no te combinan bien Pero también Si te dan 15 ítems Te van a combinar por cojones ¿Sabes? O te dan 15 armaduras O te comes una mierda Es que no sé Lo demás tiene que ser De alguna forma Se acaba adelante Tras duras para que no sabes Que han anunciado a Kaisa Oh wow Primera noticia que tengo Gracias por decírmelo ¿Qué será? Asesino Void Ranger ¿Qué es lo de Nikos Help? Que te dan un troncho Que lo usas Se lo pones a un personaje Y lo que haces es darte Una copia del personaje A nivel 1 Entonces si tienes Por ejemplo En esta partida Si yo tenía 2 Brand Y me falta 1 Para subirlo al 2 Y meterlo en mesa Pues le doy la Nikko Y me saco el tercer Brand Y se me junta Es una locura esto Tío Yo no sé O sea no sé Me supera ahora mismo Cómo está esto Soy incapaz De tomar decisiones En el momento Está bien Lissandra Pero no con cinturón Seguramente ¿No? Bueno sí Morelo Morelo es bueno En Lissandra seguro ¿Puedo jugar Lissandra? O sea la bufaron un montón Y si empiezo con ella Pues ya puedo jugar con ella ¿A dónde hay que ir adelante? Voy a empezar con ella Si no me la dan Pues un Veigar y un Kasadin Mi primer ítem Un Veigar y un Kasadin A ver 4 de pasta Que es mucho Antes te daban 1 de oro La primera ronda Ahora te dan Un Veigar y un Kasadin 4 de pasta En un momento Pa' ti Pun ¿Puedo jugar Sorcerers Elementalistas Mierda? Es que me volví a pillar esto Pero estos son muy buenos En early siempre Me van a dar pasta Seguramente Y me arrepiento De los líos Pero vamos ¿Qué te gusta hacerse bueno Cuando ando de petanca? Con cariño y respeto Tío Me quedé tercero En el torneo de petanca De aquí ¿Qué voy a decir? Ítem Es una buena reacción A lo que está pasando Mira Darius Lo podría haber subido Ya a nivel 15 ¿Puedo empezar Con un Rengar? ¿El all in de Rengar De build Tiene sentido ahora? Yo te lo juro Quería haber hecho Lo de los asesinos Con Rengar Lo quería haber hecho Funcionar Pero es que no Pero no Por culo Quiero pelear en el Rengar Ya veremos Si lo ha funcionado Una ase Una ase Menos mal que he pillado A ver Esto está bien O puedo hacerme Una ginso Que tengo una ase Desde ya ¿Sabes? Quiero decir Es que tengo una as Aunque bueno Luego es bueno También Con todo lo que juegue Seguramente Solo dos itens Pero bueno Manda un montón De personajes Y de todo Oh wow Cron to pack To pack Mira el 2 Me merece más la pena Que Me merece más la pena Jugar esto Y ya está Y vendo toda esta mierda ¿No? Supongo Me pongo con gelios Y con tal Me pongo un 10 de pasta Voy a jugar esto Casi seguro Talgo Que me sale esto Así de repente Pues tendré que jugarlo Que no es lo que me vaya Muy bien con esto Al principio Porque me deberían Reventar la cabeza Pero bueno Si sale bien Pues es que me llevo El bonus va a hacer daño Aquí ¿No? O va a hacer una ulti De mierda Va a hacer una ulti De mierda Bueno se ha cargado Al menos Vale Si me pegan Al principio Lo bueno es que tengo Que ahora se le pillo Laggins Voy haciendo dineritos Desde allá Las veces que se hacen de jugar Por bichos blanditos Es un suicidio Pero cualquiera te va a salir con No sé Cualquiera me va a reventar la cabeza A ese ser no lo bajo El que me ha ganado antes El que me ha ganado antes ¿No? Pues bastante bien Vale Dame un arco Y ya está Y tiramos desde ahí Ya no, no El objeto de Nico está bien Pero parece que es muy raro Un único arco Un único arco Vale O sea No lo he visto todavía Antes de eso He visto un anuncio De nada Me he jugado No sé qué suena en la calle Es que ahora cuesta más pasta Subir de nivel aquí también Pero debería subir de nivel Y proteger hasta Pava Imagino Ahora mismo no Pero si me sale cualquier Puto gélido Me pongo cuatro gélidos En un momento Me sale un Bolivear Y subo de nivel instantáneo Y voy con Ninguna sinergia Salvo glaciales Y luego ya Enfocaré de otra manera esto Pero por ahora El Asekiro esto Y otro Y otro Guinso Estático Lo que sea Y luego uno defensivo Supongo ¡Ah, se no! ¡Ah, se no! Bueno, Ultima Muy bien Bien jugado Tienes un pavo aquí Y estabas muriéndose Qué tonto que eres Compañero La virgen Puedo meter esto En vez del Bram Bueno, no da igual Realmente Me da la elxandra Puedo meter los dos knights Imagino que me hace la pena Meter los dos knights Sí, el superior espátula Está muy bien Vale, esta desgracia parece que le puedo ganar Porque este tío tiene un equipo también bastante débil Parece Igual es justamente contra mí que es débil Y tiene mucha más vida que yo O sea, a mí me ha tocado junto a gente que me partía en dos Pero no es que vaya terriblemente mal Es que me ha tocado junto a gente que me partía en dos Y ya está Contra Sainos y tal, todo el rato O mierda de sí Boras al dos Lissandra supongo que está bien Porque probablemente quiera lo de la espátula Puedo vender Es que no quiero vender esto Bueno, ahora vemos qué me dan Vamos aquí mejor Pues yo confío en qué me hago esto Qué tan que él morda al principio Porque me giro Y leo dos comentarios seguidos Pechobal No, Pechobala es mi héroe Siguiente mensaje Viva España ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? Vale, silencio no es malo tampoco Hostia, es una Kindred tú Y dos Varus, pero bueno Silencio en Kindred o en As Supongo que en As Me suelo al Sol 3 Con dos cojones ¿Qué es esta partida? Sí, pero no Ya estaría, sí Ojalá Pegad al Dorias Ya que estáis Vale No, silencio a la Sibana Tío, silencio a la Sibana Bueno, si la congelas ahora Está bien también Y ya no creo que entré nunca aquí ya Ya no puedo ir elementalistas Ni hostias teniendo esto Ya no creo que vaya a forzarme Tres elementalistas De ninguna manera Sería juntar los cuatro Rangers Y dos Guardianes Dos Knights O algo así Supongo Lo ideal Buenos dineros El mejor druida nordico De pecho pelirrojo Al que he triado mi dinero Esta se la dedico al Jopro Que le he triado Lo has dicho mal No sé por qué me ha hecho mucha gracia Ese pedazo de gilipolle Silencia a este señor Por favor Tenga esa amabilidad Bueno, también está bien eso Que lo mates Mátalo, mátalo ¡Pero bueno! Eso es mentira Eso es mentira Y me quedo a 29 de pasta por eso Tú, no quiero vender a Brown ¡Ole! ¡Ole! Yo creo que esto merece la pena Sinceramente así lo creo Esto merece la pena Acabo de gastar un 20 de pasta Para meter una vaina al 1 Soy nivel 7 Este pavo Joder, tío Heshtag, de verdad La partida que menos ítems tengo Y me cae un Heshtag Y me humilla Bueno Kindred, Kindred, Kindred Kindred, Ulti Kindred, Ulti Ya estaría Ase, Ulti Ase, Ulti Ase, Ulti Ase, Ulti Ase, Ulti Ya está Vale Bastante bien Es mentira Es que tengo con todas mis redes Pero he fallado como persona Me disculpo Kindred Ase Pero con armadura Supongo que la Kindred Para subirla al 2 antes posible La Leona me da Guardianes 2 Que poca broma eso Quiero la Magi Resist Es lo malo Quiero el Huracán, tío Le puedo hacer otro silencio A la Kindred Supongo Si me sale mana Podría haber pido también AP Para hacerme un Un Morelo Para Sejuani cuando la tenga No pasa este señor Mientras tanto ¿Qué es esto? Que esto no está bien Bueno, hay que borrar pasta Está bien Por tanto Tome un poco Con nivel 5 y 4 personajes Nivel 3 A ver, por poder puede ser Pero vamos Ha tenido que hacer Telehade y Rela del siglo Es terriblemente difícil Pero se puede hacer Este Pava, por ejemplo Lo ha intentado Y está aún Lúcia De tener 2 personajes Nivel 3 Está aún Lúcia Tiene buena pinta La salsa de tomate Pero la que ha añadido 18 meses Yay Es tunear a Tistana No, la Tistana no es tunear a este Tistana gana No 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 tiene daño Soy buenísimo jugando a este juego de vídeo Buenísimo jugando a este juego de vídeo Ahorrar pasta No me queda más Ahorrar los dineros Tiene los dos a punto Ha vendido un Graves para comprar Ahí como me la acaba de aparecer Ha tenido que ser una cosa visual rara Este Pava no ha vendido ninguna todavía Con espadachines y Draven Yo en algún momento Debería poder ganar este Pava Supongo Pues la Kindred le humilla un montón También al Draven Ahora mismo no creo que no le gano Ni de coña No tengo Ah, no, si no Soy yo este tío Aparte A este igual Si que le gano A esto Se llega a capear ¿Untra la Kindred y Rangers? ¿Cuál es el meta de esto? A ver, compañero Llevamos un día de parche Con calma El meta es disfrutar De la experiencia Siéntate Ponte cómodo Juega las cosas que te gusta jugar Yo, por ejemplo Esta mañana me he puesto a jugar Las cosas que me gusta jugar Y he bajado una división Y he dicho Guau, que bien me lo estoy pasando Y ahora estoy a ver si la recupero Buenos dineros Está feo eso, eh El spam está regular Es que soy imbécil Pues... 25 silencios me voy a hacer Entiendo ¿Me hago silencio En todos los carries? ¿O cómo va esto? A ver, me tengo que guardar Esto para hacer un huracán Supongo Debería buscar O sea, me apetece buscar A la base, tío Me voy a hacer otro silencio La mano se pilla en el mismo target Va a ser un poco lamentable Otra vez este pavo Si le acabo de ganar Bueno, ese Juan Iba a hacer bastantes damajes Ah, se pega aquí Ah, se pega aquí Ese Juan iba a doler Kindred, ulti Vale, otra es la ulti Aquí nada menos Ese Juan iba a doler Lo indecible Ase, ase, ase Que me muero Ah, que dolor Podría vender el Varus Así Me va a dar la pena en dinero Ahora mismo Vale, pues Supongo que ahora mismo Esto es mejor Creo que estoy bien en la esquina, tío Y cuando suba de nivel Meto Sejuani Tengo los protectores Tengo Graciales Bueno, Graciales Yo lo tengo con el Brown Subo, o sea Me pongo en 50 Para subir de nivel Y a partir de ahí rolear Para pillar bichos Y ya está Lo malo es que Si la gente está jugando rangers Me van a joder Porque no voy a poder pillar La base al 2 y demás Pero bueno Es lo que hay Este capsule Tiene ítems enteros O era el siguiente Tío, el pobre Panty La nerfearon Lo bueno es que no me O sea, me quita la necesidad De tener En principio Pero el camión Se llevaba lo de Llevaba Llevaba esto, tío Me jodo un poco Pero bueno La necesidad de tener Morelo Me quita Este señor Es que tengo todo Al 1 menos el Varus O sea, es lamentable Es lamentable Pero es lo que hay Tengo que jugar esto Ahora mismo Bueno, tengo mucha vida Ah, dices pecho bala Por este señor Un saludo a mis fans De Twitch Que se llama pecho bala Vale Kindred, amiga Ulti Supone que han fixeado El brand Que antes hacía Muchos más rebotes De los que tenía que hacer Es que no puedo Con nadie ya A seguir perdiendo vida Vale Así con espátula Y que la pille yo ¿Te imaginas? Se ha muerto pecho bala Tú Rengar con espátula Bueno Ni de coña lo pillo Si no tengo Me voy a pillar el arco Supongo No, la kindred Me la subo al 2 El huracán Mejor que la kindred Al 2 Es que no me puedo Conseguir espátula Más adelante No creo Si no me la dan aquí Estoy jodido Así que voy a hacer esto Y ya está Y si me dan más adelante Pues me hago Knight a la kindred Alguna mierda Así fuera No me gusta esto Pero bueno Es lo que hay Vale Ya está Vale Podemos descansar un poco Podemos descansar un poco más Esto acaba de ser un cambio Bastante grande Me cago en mi puta madre Me tiene que tocar el de los gestek Coño Es el único tío que lleva gestek Es que no puedo separarlos Es lo malo De ninguna de las maneras Uli Chaval La había metido a la ace En la ulti de kindred Se ultea Haz de mages Stunea a la gente Que tienes una can Stunea a todo el puto mundo Por favor Ulti Casi tío Métase Juani Es verdad Mis disculpas caballeros Es cierto Lo que habéis dicho Va a entrar otra O sea sea el 3 Ni de coña No han mandado el equipo De O sea Juani tampoco me está dando Gran cosa Puedo meter otro ¿Dónde se me ha caído Esta suscripción? Bueno Supongo que ya es tarde Sería una lástima Que volviese a pasar Hasta derrotar a Oriol No puedo ponerlo así Esto está muy mal Es que quiero que estén juntas Pero a su vez no Porque me sale el de los gestek Y me jode tío Tienen que estar Si me sale el de los hostek Crearán por culo O sea Tiene que pasar Ya está Lo que tengo que hacer Es meter ítems por ahí aparte Y fuera Vale A ver lo que dura es el stun As Buena ulti as Ah que tiene dos spikes Cuidado Vale Que me hace más la pena Lo de tener Tres guardianes en mesa Así pillan todos Defensa Y la quinta Y la quinta es que pille Triple defensa Lo malo es que el panteón Está stuneado aquí Está loqueadísimo Básicamente está stuneado El panteón Va a hacer eso en el lado opuesto Va a hacer el revés Un montón de fe de pasta Vale Hay muchísimos vídeos tío Otra espátula tú Puede hacer glaciar a alguien Poca broma Ahora sí que me interesa meterse Juani Ahora sí que me interesa meterse Juani No Vamos a ver Juani tú Juani Con lo demás Me hago un static Y voy a tomar por culo Que cargue más rápido la kindred La kindred me interesa un montonazo Kindred de Jesucristo Y el cinturón se lo pongo a esta Y a dar un modelo Y si puedo separarlo un poco a la esta Para que quizá 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 No vas a entrar nunca Pueda conseguir Vale Voy bastante bien ahora mismo Tengo un equipo de puta madre yo creo Lo malo es que tienen que estar juntas Estas dos tío Y el de Este cabrón me va a joder Seguro Este cabrón me va a joder un montón siempre Si la se Juani Puedo separarlo un poco más Así ¿Sabes? Y le cae el geste aquí Pues me gano Media partida Pero por lo demás Tengo que hacerlo así Yo creo que me merece más la pena Que este brown delante Este tenga una salida Es un poco Le han metido un palo cojonudo Es que Es que es mucha vida Tío El AD da un poco igual Pero 150 de vida Porque este pavo hacía dos ultis Ahora ya no va a hacer ni una Muchas veces Pero bueno Sigue siendo un morreo con patas ¿Qué haces? Que eres tonto ¿Qué te pasa? Kindred ulti Antes de que estulte Ole Uf, lo malo que ha entrado la ulti Ese Juani a la vez Mal timeado Bueno, va a estar silenciada esta Te he pegado una paliza Cojonudísimo Al Bobby Gunner Le han partido la cara, creo Le han partido la cabeza Le han quitado media vida, además Eso me interesa muchísimo Vale Me interesa muchísimo eso No voy a subir de nivel ya nunca Así que te voy a rolear y ya está Bueno, puedo ahorrar pasta un poco más Es que subo de nivel ¿Y qué cojones meto? Si tengo el Un demon De items me interesa Bueno, meto un dragón Eso puede estar bien El aurelio Pero el aurelio es que tampoco Tiene ningún sentido Aquí me da nitementero Me interesaría Probablemente un demonio Vaya geste Vaya geste maestro Vaya cerebro galaxia Que tengo A ver, debería ganar esto No me jodas ¿No? Che, pero Que va a hacer una ulti Y la Sejuani increíble Y si este pavo le gano Le echo de la partida casi Vaya puto geste Pues si, de item demonio Estaría bien Un armor Otro glacial No voy a poder usarlo Corazón helado no es malo Para Sejuani Seguramente O sorcerer No es malo para Sejuani tampoco Corazón helado Entiendo que es lo mejor Vale Está delante Le baja la velocidad de ataque A la gente Tiene más maná Cargada antes Si a este pavo le tiro Es increíble Porque me hace un montonazo Daño a mi el geste Es que yo no puedo Posicionarme así Me cuesta muchísimo Posicionarme así O al panteón quizá Que empiece casi Ulteando Y se mete en la backlane Lejos de toda la velocidad de ataque Mejor en panteón Yo creo Lo malo es que ahora Tengo un geste Bastante más horrible Que antes Me hace para esto Y si cae aquí Pues va a caer Igual que antes Al menos yo que sé El problema es que ¿Qué quito para meter Kite? Puedo quitar Los guardianes Pero los guardianes me están Dando bastante Por ejemplo Contra pistoleros es la polla Dos pavos con geste Por favor basta Tío ¿Qué es esto? Pero bueno ¿Qué cojones Acaba de hacer Ese misfortune Me tira Me mata Este pavo es el que Le ha metido una paliza Antes al otro Quedan de las Pero es que Estoy jugando Rangers Con protectores Y me quedan Dos personas de cuatro Con Hextech Tío Que antes no jugaba Hextech Ni Cristo ¿Qué cojones hago? Es que no puedo poner La kindred suelta O sea La kindred tiene que estar Cerca de Ase Por cojones Es que me estás jodiendo Así ¿Sabes? Perder pasta O sea Me da igual perder pasta Porque lo que tengo Son para subir a nivel 3 Que no me subirá nadie A nivel 3 Al menos la Miss Fortune No me hace una ulti Del Cristo Ahora mismo Vale Esta se ha envuelto Ulti de Kindred La de Miss Fortune Me da bastante igual Seguramente Vale ¿Pero qué es esto? ¿Tú qué es este daño? Madre de la La Jinx estaba al 3 Eso estoy flipando Espérate Es que no llegó A ver No está al 2 Vale, vale Joder Joder chaval Allí se ha bajado Dos tíos Sola De repente Bueno Tercero No está mal Pero me cago En mi puta madre Me ha posicionado Lo mejor que he podido Yo creo Contra él Pero es que es Mucha mala suerte Tío Estoy jugando Rangers Y quedan dos pavos Con Hextech Al final Los dos que quedaban Con Hextech Tío Qué mala suerte Coño Pues ya está Es que me ha pegado Unas hostias La Jinx Ay Soy Varus al 3 Puedes Varus al 3 Me iba a ganar esa partida Tiene pinta Varus al 3 Vayne al 3 O quien sea Me va a ganar esa partida Casi ¿Sabes? Casi ¿Qué conoces el vídeo de Felipe? De verdad Compañero En primer lugar No los he puesto yo Pero como si los hubiera puesto yo Entretenimiento gratis Llevo aquí hoy Como 6 horas O 7 horas No sé cuántas 5 horas 6 horas 5 anuncios ¿Tanto te cuesta? De verdad En el momento Entre pausa Entre partidas No te cuesta Quiero decir Este magnífico setup Este borde de cámara Que tienes aquí puesto Esto no se paga solo ¿Sabes? Este overlay Que tengo aquí Con Suscribidos No sé qué Chequead mis periféricos Eso no se paga solo Este streaming Esta casa Aquí hay que pagarlo Que aquí hay que pagar Todos los putos meses 5 anuncios ¿Sabes? 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 Me gustaría subir A diamante 3 No sé si voy a poder Porque he tenido suerte Esta partida En parte Salvo por la parte final De los putos geste Que no tenía manera De levantar eso yo Es que si empiezo Con O sea Aparte me han tocado Dos veces seguidas Contra ese pavo Los geste Que es la parte más dura En los 4 O sea En la asa Y la quinta Que están full build Si me toca el geste Que en panteón Y tal Y en la sejuani Que tenía un cinturón De mierda Pues igual Si que le podía ganar Pero cayéndome ahí Ni de coña Es una buena Multi panteón Y sejuani Pero es que na Las otras no han pegado Nada en media pelea Y sin la ase pegando Estaba jodido Esa parte Es bastante Era mejor jugar Knights Que no guardianes Imagino Han metido Poppy Y quien cojones fuera Y Garen O quien fuera En vez de Braum y el otro Pues tampoco Bueno He conseguido luego Los 4 glaciares Es verdad Con el mazo al lado No sé Preparado para la partida De roll Yo quiero pensar Que sí Pero Ya veremos Lo malo es que son Fiestas de aquí Entonces Bueno Es bastante probable Que yo llegue con Rasaka Porque me va a salir Un puto día Aunque sea No sé si va a ser El 13 o el 14 Todavía Que es cuando Vengan Amigos aquí Aguada Entonces al día siguiente Probablemente esté destruido Pero bueno La parte positiva De esa afirmación De esa situación De ese escenario Es que Gnor Es un personaje Como para ir con Rasaka Así que está bien ¿Qué me empieza esto? Estamos aquí esta mañana Me interesa el arco Supongo El arco está muy bien Ahora Si el espador Lo han bajado El arco Eran buenos siempre Otra Lissandra Jugando asesinos Y tal Puede estar bien Champions Dineros Es mejor siempre Que te den personajes ¿No? Pues si te van a personajes De coste 4 total Al final Es los mismos personajes Que dinero Solo que los personajes Ya te abren opciones De builds Y demás Siempre es mejor Que te den personajes Creo que te he hecho Del puño borracho Pero que es que A ver Lo del puño borracho Tiene sentido Porque es borracho Pero a nivel de mecánicas Tenía más sentido El otro Para lo que yo quería Que fuera el personaje Entonces tampoco Es que Lo del puño borracho De me pillo un pedo Y te pego No es una cosa Que le pegue a él Él está borracho Permanentemente O sea No está borracho Pero está mal Es una persona acabada No es Rock Lee Que dice Voy a tomarme un sake Y me pego con el pavo Este de los huesos En las manos Es un tío Que está terminado De la puta vida ¿Me puedes dar personajes En vez de dineros? Me pongo en 10 Pero bueno Voy a poner en intereses Pero igual no puedo Ponerme en intereses Igual es ilegal Ponerse en intereses Tengo nobles Como opción Tengo una ni galea El 2 ¿Cómo te puedo ver? White one Si lo he probado antes Me comí una mierda No me gusta Ha subido mucho La velocidad de ataque ¿No? Antes era menos Un arco Que poco me han dado Tú Me han dado mucha pasta Pero me han dado muy pocos sitios Otra vez No sé Quiero pasta Quiero pasta No voy a ver Tal vez no puedo esperar Tú no vas a entrar nunca Tú puedes Tengo esto Como opción Tengo esto Tengo esto Tengo muchas cosas Como opción Es que si subo Si voy a jugar O sea Voy a terminar jugando Cabe a formas Movidas No voy a querer Ítems en Nidali Ni de coña Los quiero en Sibana O en O en Genar O tal Vale Este puedo Le ganó Otras cosas Igual no Sí Le ganó Bastante fuerte Tío Pues me da a mí Que voy a jugar esto Cambia formas salvajes Movidas Vamos viendo El Warwick Es un Placeholder De Genar Y tiramos desde ahí Sibana Y desbuenos Warwick Sablepistola Supongo O un Bueno Veamos Cualquier cosa El de Los críticos Cualquier mierda Las Sibanas Es que Puedes Puedes Lo que quieras Este me gana Me jode La racha Miren Haría el 2 Pero que es esto Haría el 2 En early Tan temprano Haría el 2 Que cojones Es esto Habiendo subido De nivel Además ¿A qué me estás Contando? ¿Quiero? Venga Hago Lo malo es Los hices aquí Igual acabo vendiendo Por ahora está bien Seguro Pero que ha dicho su texto Como que no ha hecho La habilidad Ha dicho su frase O sea Eso no está bien Se sube al escenario Y dice Ser o no ser Y no pasa nada más Es que esto es una puta mierda Arrodíllate Y la gente ahí mirando ¿Qué pasa? Me ha robado el maná Cuando ya lo ha hecho ¿Dónde está el árbitro? Es que se han hecho Esos trampas Tío ¿Qué quiero? Supongo que Morelo La se no creo que dure Morelo Yo qué cojo no sé Me hace un Morelo La Lissandra Ya vamos viendo Puedo jugar Puedo jugar Lissandra Megatocha Y ya está Seguramente la acabe vendiendo Y luego me está Barando O quien coja que sea Aurelio O H H H Que sigo suscrito A tu canal Me encantaban Tus videos De soy un odiador Un héroe Viva España Yo soy tontísimo Gracias amigo No es tan gracioso Lo de soy un odiador No os riáis No es gracioso Sabes No es tan No es gracioso Se quieren Me está dando Bastante miedo Joder Si la capa está bien Para luego Vamos Seguramente va a acabar saliendo Es que esto es bueno siempre Vaya loco Puedo jugar esta mierda Puedo jugar Elementalistas En algún momento próximo Puedo pillar Cuarto salvaje Lulo es muy difícil Que la juegue Ah Lulo me gusta Pero no sé Ahora veré que hago Es que no quiero jugar salvaje No quiero jugar los cuatro salvajes Tío No quiero nunca jugar Los cuatro salvajes Jamás En mi puta vida Quiero jugar los cuatro salvajes Pisando Utea amiga Te puedo hacer Utea a sí misma También Ahí estamos Ahora sí Ahora estamos hablando Yo que sé Que buena experiencia Que me está faltando Este extremo Va a ser la última partida Que juego Te aviso Que llevo ya bastantes horas Y son las 10 Y tendría que cenar Que esto no está bien O sea No esperes que esto vaya a durar mucho más Por mi parte ¿Me hago esto, tío? Conción que me hago esto Pero igual no De tú No caerá esa prueba No me engañarás de esta manera Va a entrar al rojo Si me hago esto Otro morelo La Guinsoo imagino que es muy buena Con Sibana Esta mierda es cambia formas Es que lo malo de hacerme el Me deja ítems raros Pero bueno Me va a hacer Guinsoo Y luego Warmo Supongo No sé, no sé, no sé No sé Entraba un cobe Una cerveza fresquita Si es un desgraciado Una suita de acá sí que ha entrado bien Pero es que no me queda nada de acá Tengo que pillar En otras circunstancias Sí que me he pillado una de acá De puto O sea Así que me he cogido una de acá Ahora mismo Si las tuviera Pobrecito Kennel Mira esa Alisandra Mira esa Alisandra Mira esa Alisandra Papá Creo que me voy a guardar esto Para la Sibana Tengo que subir muchos niveles Entonces quiero mantener la pasta De la manera de lo posible No voy a jugar los cuantos salvajes Ni de coña Es que no creo A ver La ideal sería O sea La idea es luego mantener Tres cambia formas Tres cambia formas Puedo meter sorcerers Y puedo meter Sub Como plan no es malo Pero no porque tengo que cenar Y tengo que tener una vida De persona decente Me quería llevar por el camino Del mal Y no va a suceder No va a suceder Soy una persona decente Voy a dormir como un campeón Voy a comer cosas sanas Bueno sanas Lo que cojones tenga la nevera No tengo revuelto Está de puta madre Está torrido Voy a comerme un revuelto Que flipas Y ya está Si subo de nivel ahora Meto mierda O sea que tampoco Me hace mucha ilusión Subir de nivel Voy a botanquear Un par de rondas más Podría pillar esto Me da la emoción De jugar luego Guardianes Subo con Panteón En vez de meter sorcerers Es que Panteón Está nerfeadito Entonces no sé Si me hace la pena Gente yo al ritmo Me he vuelto Lo que tenía Un poco Huevos, setas Tomate Jamón No sé Si tenía algo más Vamos Está bastante bien Algo bravo Hay que gastar Los dineros Si van al uno Tío Un cinturón Me interesa Cinturón en AS No lo voy a ver Me interesa El genaro Cento per cento Hasta luego Genar Bueno uno de estos dos Me llega Si o si A ver Con el genar Si que gasto Dineros ahora Y meto los tres Cambia formas Le hago un rojo Al genar Supongo O me guardo Esto para así Le puedo hacer Un desarmar Que no es ninguna mierda Está interesante A ver Es un buen ítem Lo que pasa es que Va a pegar a poca gente Pero No sé Si desarma a alguien Es Jesucristo Puedo tener esto Por ahora Voy a pegar a si van al lado Del este En realidad Este tío Me va a hacer una hostia Me va a pegar un puto cristo Me va a transformar a nadie Mira Si van Deja de pegar a ese bicho Que no lo vas a matar Tampoco me ha hecho tanto daño Espera que me va a pegar a más Subo al siete Y roleo después de los perros Y roleo a saco Si quiero jugar sorcerers Con esto Con los cuatro wilds No he metido los cuatro wilds Soy imbécil Voy a pillar esto Me hace algún bien esto No Prefiero el blitzcrank Entonces Ay Creo que ahora si van a pegar El bicho que pille el blitzcrank Transforme rápido Si es posible El genero va a hacer un agujero Debería Por favor Genaro Eres tonto Eres tontísimo Eres imbécil Eres muy tonto Pero que haces Que es que eres muy tonto Eres de trasero mental Que te pasa Como eres tan tonto Como eres tan tonto Como eres tan tonto Si es de verdad Esta gente Hace unas cosas No entiendo nada No entiendo Nada Los salvajes Es que van a ser muy mal Esto los salvajes Son una puta mierda Pues casi Una espátula Pero por qué Por qué me haces esto Que me están dando Una mierda de ítems Tío Para lo que es esto Ahora queda una barbaridad Barça está muy bien Elementalistas Es lo que me sale O no Aurelio Y me quito Los 4 wild De mierda Que llevo Alisandra Hace un cristo De daño Voy a pillarla No quería Ponerme por debajo De pasta Es lo malo Pero bueno Había una moneda Oh wow Ánimo eh Compañero Cuando quieras Oh wow Esto no está bien No me hace la pena esto Yo diría que no A ver A este pavo Le tengo que ganar Por cojones Me jodas Bueno Con los demonios Igual me jode Genar Me jode Pero muy vasto Además Me ha hecho un daño El Kenen Venga No sé No termino de ver esto Sejuani no aporta nada Opino Sejuani es Sejuani No tiene que aportar Nada más Sejuani es mejor Que el resto de bichos Que tengo Básicamente Es muy buena Por si sola Pregunta Si le voy a jugar Elementalistas O voy a jugar Los putos wild De mierda No sé si La más del 2 Pues creo que Está respondida Esta pregunta Le van a dar por Los elementalistas Meto los sorcerer Con tal Y meto los salvajes Enteros Con la Morgana La Aurelio Tengo los sorcerer Vendo a Lisandra Paso el El este aquí Y ya estaría Es que el brand Me gusta mucho Pero bueno Por favor Si van Transforma Como he esquivado La ulti Chaval He tardado En transformarme Me cago En mi puta madre Y debería Contraer yo A este bicho Creo No sé por Cómo estoy posicionado Espátula O espátula No interesa nada más A ver que un sueño Está bien Pero Un bicho más Ahora mismo Meto los 4 wild Meto los 3 sorcerers Meto dragones Y me como una mierda Como un puto brazo Esto va a ser Hola amigo Si salvaje No me gusta nada Joder Por felicidades Tío Está bien eso A ver Aurelio Ari Morgana Quiero mantener El resto de cosas Puede ser ¿Dónde está la Nidalee? Ah que está aquí Coño Me ha asustado Digo ¿Dónde está la Nidalee? Me cago en mi puta madre Mantengo el resto de cosas Mantengo esto Me ha asustado Falta el puto Desgraciado este La Lissandra está fuera Tengo que pasar el moreno A la Aurelio Tengo que buscar subir La semana al 3 No tiene sentido esto Si no Supongo La segunda la puedo mantener Uy yo soy imbécil Pon Pa' ti Lo malo es que ahora Si hay geste Me tengo que poner así Pero no quiero Si hay un Blitz Me jode también Entiendo que geste Que es mejor ahora que antes Si subo un nivel ¿Qué cojones voy a meter? Ahora mismo absolutamente nada Esto no va a entrar nunca Bueno me da Sí, sí me da Demon No está mal No está mal Para Morgana Ah, perfecto Ah, perfecto Ahí está Fantasma Armigenas Nivel 2 Bastante bien Aurelio compañero Haz la magia Pues nada Una última leona A mi Aurelio Bastante bien Bueno pues me voy Para el lobby Pues muy bien Me ha gustado mucho Esta partida Van dos rondas Contra Rangers Que sale todo mal Y me han quitado La mitad de mi puta vida Estos dos pavos Estos dos putos desgraciados Yo no entiendo nada Te lo juro O sea no sé Porque es esto legal Tío Que esto no está bien Es que ha sido lamentable Tío Pues si la fuerza la puedo meter Para que no Para joder posibles Tal Pero ahora lo meto Da igual O sea es un baiteo De geste Creo que no hay nadie Jugando geste De todas formas Este pavo está jugando geste ¿No? Sí Es suficiente Con que haya alguien A ver que me dan tío Y ya tomo decisiones De verdad Pero me voy a morir Depende de un montón Hace vida en estas dos Pedazos de mierdas La Neko esta A buenas horas llegas Bueno Vamos a quedarse Juanio Pero dame los dineros Coño A ver Esto es una pedazo De mierda Tienes que he puesto Esto es de Juanis realmente Esta mierda No sé Quiero meter al Brand Si sobrevivo a esta Gasto toda la pasta Y meto al Brand ¿Dónde va el Aurelio? Pero que antico Es que sois tontísimos Porque O sea Me cago en Dios Debería ser al revés Donde ultiar a Aurelio Es que yo no entiendo nada Te lo juro Vamos a ganar Por velocidad de ataque Vale Es que son retrasados mentales Es que son retrasados mentales Ay Oh wow Que gran Neko he gastado Casco de puto juego Por momentos Uy espérate No quería hacer eso Bueno da igual Tú vas aquí dentro No quiero nada de esto No quiero nada de esto No vas a entrar nunca Lulu Tú no vas a entrar nunca Seguramente Pero es más probable Que entres tú Que entres tú Seguro Pongo en dos knights Este pago antes me ha humillado Va a entrar la ulti de Kindred A la vez que la da Aurelio Vale Genaro por favor Vale Coño Vale Hostias Joder Antes a este tío No le he hecho nada Pero nada No he tocado un puto bicho Me cago en Dios Vale Me voy a vender estas dos mierdas Me gusta regular esto Pues acabo en la estática en la Aurelio Supongo que no un rapid fire Imagino mejor Para que pegue desde ahí No se tenga que mover En el carrusel No me interesa nada Morgana Lulu Voy a meter Lulu En algún momento Si quiero mantener los cuatro wilds Es que los cuatro wilds Me están jodiendo yo creo A ver No está mal Pero Puedo meter Lulu En vez de la mierda de la Ariesa Aurelio Por favor Mira esto tío Como va este juego Vale No se No se No se No se Sabes Meto Lulu Meto Poppy Pillo Jordels Pillo Tres capos O sea Mantengo los sorcerers Pierdo los putos wilds De mierda Una Nidalee con rojo Esta es la de los hitos completos Vale Esto es un knight más Supongo que quiero soy De todas formas Aurelio Aunque con una ulti Va a ser suficiente Pero bueno El mana está bien Y son dineros Con una ulti Va a ser suficiente Debería pillar El gorro Y a tomar por culo Al puto gorro Y se acabó el decidir Está pensando en que tenga más mana Para que haga más ultis Pero con una está siendo suficiente Salvo que me salga rangers Y se estampen contra la Contra tal Que en cuyo caso Pues me jodo y me aguanto Vale Quiero algo más Subir esta gente al 3 Tú estás Fuera y subir este Bicho de mierda Si van a la quiero Tú estás fuera Brand No vas a entrar nunca No vas a entrar nunca tampoco Pero bueno Yo que sé Panadero Panadero es interesante Si van adentro Panteón No va a entrar nada De esto nunca Estoy haciendo el gilipollas De unos niveles Voy a poner el Warwick lejos Para que le salten a él Este tío me mata Este tío me mata Este hombre es el que va primero Y me hace un puto hijo El general no va ni a ultear Me mata el bot Uf Porque es el bot Pero como Como mato a este tío Con los que a mi forma No supone que ganas Esta mierda Le he dicho Es que bueno Se han movido todos Es que me ha hecho un agujero La matan La matan La matan La matan Como paro yo a esta criatura Es que los cuatro salvajes Son una pedazo de mierda Me quiero pegar un tiro A los cojones No, es que todo esto Esto está bien aquí Qué mal está esto Me voy a morir Bueno, quedo cuarto Algo es algo Ahora me tengo que contar Este pavo Vale, debía estar bien Así, más o menos La ulti al Aurelio Perfecto O sea, el fantasma al Aurelio Aurelio se muere Aurelio no ultea Aurelio ultea Aurelio Jesucristo Pues ya está Sencillito Fuera, fuera Vale Una sanguinaria Pero por qué me haces esto Para el genaro Yo qué sé No, yo me mantengo a los salvajes Si es que los quería jugar Por probarlo Pues ya los mantengo Pero vamos Que están aquí ¿Sabes? Este bicho está aquí Por si salta algún asesino Para él Que se lo lleven Y esta está aquí Para hacer bulto también Tú no vas a subir nunca Tú no vas a entrar nunca Tú no vas a subir nunca Quiero subir estos dos Y la ari Lo demás me da igual Esto me lo hago Entiendo Tío el Aurelio O sea, de verdad Tampoco el rango de ataque tiene Que se acerca muchísimo siempre Que se acerca muchísimo siempre O es que hasta Tengo un genar Con unos ítems de mierda ¿Dónde está? Yo quitaba igual Que sí, yo también lo hacía Yo lo hacía ahora mismo Sin dudarlo ¿Qué pasa? Que quiero jugar los salvajes Me apetece probarlos Así que Toca jugar los salvajes Me sonó la tripita No quiero eso No quiero eso La aria aunque sea Gracias La veremos Pero no va a entrar nunca Sí, van Bueno Pues muy bien Me muero aquí Joder, Dios Ase Juan Y me morí O no Sí, me muero tres veces Pues vaya Una pena Ay Bueno amigos Me voy a pirar Creo que no he llegado a subir la división Ah, que la tercera Se ha muerto el otro antes ¿Subo? Amigos, me voy Que tengo que cenar Que es tarde Ha sido un placer Los cuatro salvajes Me parecen una puta basura Igual soy yo Que no sé jugar a este juego de vídeo Que es bastante probable Que sea también eso Pero los cuatro salvajes Me parecen una mierda De índole mayor Hay alguien jugando TFT Voy a hostear a alguien Y me piro Siempre que juego TFT Me mola hostear a Peña Bueno Está un tío Que ha empezado hace poco En Twitch Dale ánimos y demás Es buena gente Dale ánimos Que este tío está empezando Le va a hacer mucha ilusión Que le hagas yo un host Amigos, buenas noches Me voy a tomar por culo Hasta mañana Adiós